Por favor platíquenos sobre este evento, vamos a celebrar 30 años ya desde ese icónico momento de la historia musical. No se lo pueden perder porque estamos celebrando, como tú dices, algo icónico, que es uno de los mejores Sound Drops que ha tenido en TV y es de Nirvana, gran banda de Nirvana, entonces es muy emotivo este Sound Drop y nosotros somos mucho cariño y no solamente vamos a tocar ese Sound Drop, también vamos a hacer canciones de Nirvana para que se sintiera la de Sound Drop, vamos a hacer canciones, y también vamos a aprovechar de meter canciones con arreglos de chilo de Radio Caos, que era de mi ex banda, y de una vez te meto el gol, Radio Caos se reúne, después de tantos años empezamos a trabajar a partir de diciembre y se va a llamar este Radio Caos en Ménagritu, ya que no están todos los originales, pero los que estamos vamos a estar ahí, y aparte de lo emotivo de este show, que van a estar ahí también, que se lo junta, y que son una banda muy buena, una propuesta acá de Puebla, buenísimo, los acabo de escuchar, la oportunidad, son unos chicos agradables, fabulosos, y yo les deseo lo mejor, y esa es la magia porque van a tener de la Probe y van a ir a una banda local, que tienen que apoyarla y escucharla porque realmente están sacando adelante, y están honrando el rol de Puebla.